Ahí va, recuerden que este toro se llama Boquerón, los malagueños es el típico nombre de los malagueños, los boquerones, ese mote que se le reconoce a los malagueños, de nombre Boquerón y de madre, pues prácticamente los dos son hermanos, el primero y el segundo, recuerden. El toro está tomado hacia un refrigerio ahora mismo en esta zona de calle Convento y que se agradece, sobre todo porque nosotros llevamos un ritmo frenético también con estos dos toros, que nos ha costado bastante aguantar el ritmo. Así que, seguimos aquí señores, arranca, arranca pero se ve bien. Ahora es cuando se disfruta aquí grabando, porque los primeros compases, la verdad era bastante complicado. Seguimos el mozo primero, como intenta hacer la llamada del toro. Ahora sí, llama la atención hacia el mozo. Se están comiendo las flores de este portal número 101. Ahí se deja de querer. Bueno, pues se va a comer la maceta entera. Bueno, pues ahí... Descansa el toro. Es que si nosotros hemos aguantado todo el ritmo, imaginarse el toro como puede ir. Ahí. Abre el capote. Y mira como abre el capote y el toro no se lo pierde dos veces. Está acostumbrado a tirar hacia el capote. Y ahora arranca, ¿no? Bueno, no sé. Se dice. Se para. Piden que paren porque se le ha llegado una de las patas, ¿no? Todo está ahí y necesita que le llamen la atención para que se dé la vuelta. Se ha puesto en una posición regular y bastante complicada. Vamos a ver ahora. A ver si coge el ritmo. Vamos a ver. ¡Gracias!